Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del video sobre la visa de estudiante para venir a Australia Si no han visto el video anterior, vayan y véanlo, si no van a estar un poco perdidos Y los avisos de siempre, yo no soy agente, este video es hecho julio de 2019, verifiquen Tercero, hagan su propia investigación, acá esto no es hacerle la tarea a nadie, simplemente es darle como una guía Y ya, empecemos de nuevo Punto número 6, sobre el proceso, yo no soy agente como ya dije y de pronto si digo uno después del anterior o antes O sea, acá no quiero generar que, ay que infórmate bien, que no sé qué Simplemente es explicarles generalmente cómo funciona y ustedes investiguen cómo, exactamente Escoges agencia, si vas a usar agencia y con agencia tienes que escoger también ciudad y tienes que escoger el curso Y tienes que escoger el colegio, o sea, ya escogiste Australia que es lo más importante Ahora vienen otras cosas para escoger, agencia, ciudad, colegio y el curso que vas a hacer y cuánto tiempo te vas a quedar Segundo, vas a tu agencia y le dices quiero estudiar en esta ciudad, en este colegio, este curso O bueno, con la agencia deciden que estudiar Entonces el segundo punto es, haces un formulario de aplicación, de pronto con algunos documentos Y envían una aplicación a la agencia, y envían una aplicación al colegio Y el colegio, y envían una aplicación al colegio sobre que quieren estudiar acá, este curso por determinado tiempo Tercero, el colegio les envía una carta de oferta Ustedes reciben una carta de oferta en la que sale muy posiblemente la carta de oferta pues con los costos Y la explicación de lo que van a estudiar, cuánto tiempo, dónde será y todo eso Ustedes leen ese documento, lo firman y lo escanean y lo mandan de regreso Aceptando la carta de oferta Pagas el curso ¿Cuánto hay que pagar del curso? Mira, eso háblalo con los agentes para que vayan específicamente y sepan cuánto es Pero hasta donde yo tengo entendido y espero no estar diciendo nada erróneo Si pagan más de 6 meses o 25 semanas o algo así Tienen la posibilidad de pagarlo mitad y mitad Exacto, y si pagan menos se tiene que pagar completamente Y también creo que toca pagar el seguro médico inmediatamente con el tema del curso Ojalá esté diciendo algo correcto Número 5, recibes la carta importantísima del colegio que es el COE, que se le conoce así Es por la sigla COE o COE Y con ese papel ya puedes prácticamente iniciar todo tu proceso de aplicación Punto número 6, tienes que empezar a hacer pagos y trámites ¿Qué pagos son? Pagos del seguro médico si de pronto no lo pagaste antes Te creo que de pronto tocaba pagarlo antes Pero otros pagos son Pago de los exámenes médicos a sacar la cita e ir a hacerte los exámenes médicos Punto número 7, con todo lo que recibiste Ya los papeles que el COE, el resultado de los exámenes médicos Entonces todo eso, haces tu aplicación O tu agente te ayuda a hacer tu aplicación a tu visa Pagas la visa Y así mismo tienes que después, al punto que sigue Tienes que irte a tomar las huellas biométricas O el teléctrico Donde te toman las huellas de tus pulgares y esas cosas Y por último, esperar Y ya, yo espero que no haya dicho nada erróneo Lo importante en todo este proceso es que Toma tiempo Y que tienes que estar preparando los documentos Documentos tales como un documento que es muy muy importante Y hay muchos que son muy muy importantes Pero hay una carta que se tiene que hacer Que se llama GTA Statement Que es simplemente donde tú le vas a decir a migración Le vas a decir, mira, yo soy un estudiante genuino Esta es mi historia Yo estudié acá esto O yo no he empezado mis estudios universitarios Y quiero practicar mi inglés O yo acabo de estudiar enfermería Pero me encantaría practicar inglés Porque algún día quisiera, no sé Hacer voluntariados internacionales Mejor dicho, es una carta en la que tú vas a explicar Por qué quieres venir a estudiar inglés Y por qué vas a volver O sea, explicarles que apenas terminas inglés Tienes planes acá en Colombia o en otro lado En los que te van a... En los que vas a explicar que no te vas a quedar a vivir Toda la vida en Australia Eso es lo que quiere migración Esa carta usualmente Las agencias ayudan mucho a hacerla A mí me ayudaron bastante Entonces, pues, otra razón por la cual Recomiendo usar agencias en este proceso inicial Si ustedes quieren saber un poco más de documentos Qué documentos exactamente necesitan O crearse un checklist Pueden simplemente ir a esta página online Que acá les voy a poner el link Y ahí ponen el país de donde vienen Por ejemplo, Colombia El curso donde van a estudiar Por ejemplo, Navitas Y ahí les sale aproximadamente todo un checklist De los documentos que van a necesitar Punta número 7 Sobre los tiempos Entonces, hay dos preguntas acá ¿Con cuánto tiempo anterioridad aplicar a mi visa? ¿Puedo aplicar una semana antes de venirme? ¿Puedo aplicar seis meses antes de venirme? Entonces, no pueden aplicar con más de seis meses Es decir, migración les exige máximo seis meses de anterioridad a su viaje Que apliquen Y no existe una fecha para aplicar en la visa Pero, mejor dicho, es un proceso largo Es un proceso que requiere documentación Que requiere papeles, exámenes Muchas cosas que no van a depender de ti Entonces, por eso yo recomiendo Que apliquen con tres o cuatro meses de anterioridad Si tienen ya la idea de que van a venir a estudiar a Australia Vayan a una agencia Y les empiezan a preguntar ¿Cuáles son los documentos? ¿Qué necesito tener? Empiecen a buscar todos esos documentos Y cuando crean que en tres meses O mejor dicho Que ya se está acercando la hora Para que tengan todo listo Empiecen a hacer ya Proceso de aplicación Y pagos Y todo eso La segunda pregunta que surge sobre los tiempos es ¿Cuánto se demoran ellos en decirme que tengo la visa aprobada? Una cosa es aplicar a la visa Una cosa son todos los procesos antes que tienes que hacer para la visa Y toda la recolección de papeles, documentos, todo eso Pero una vez apenas tú tengas tus exámenes médicos Hayas pagado colegio seguro Y pongas tu aplicación en el sistema Migración se toma de 30 a 48 días hábiles para dar respuesta Esto puede ser súper corto Hay gente que en realidad submite todo Pone todo en el sistema Y a los dos días recibe la visa O hay gente que literal en verdad se espera casi el mes y pico para recibir la visa Entonces depende Pero exactamente esos son los tiempos Punto número 8 Sobre los costos Es muy difícil decir Mira, todo el proceso por seis meses te va a costar esto Porque eso va a depender del colegio especialmente Que tú vayas a escoger Y pues los colegios varían también de la ciudad donde están Localizados Entonces varía el precio Entonces no puedo decir acá un valor que esto te cuesta Pero voy a decir más o menos pues lo general La visa al día de hoy, julio de 2019 Está en 620 dólares australianos Y eso puede cambiar un poquito más Acorde al medio de pagos que tú estés usando Segundo Los exámenes médicos pueden estar alrededor de 110 dólares australianos Pero esto yo no sé si sea el valor vigente Este fue el valor del año pasado, creo Entonces simplemente confirmenlo Tercero El toma de huellas biométricas Es de, al día de hoy Yo revisé en la página De 62.35 dólares Eso se paga en efectivo en Colombia En dinero colombiano O sea, son dólares pero se paga en dinero colombiano Pero bueno, ya las agencias les explicarán bien el proceso De cómo pagar eso y tomarse las huellas ¿Y dónde? Porque no lo hay en todo lado Y ya no puedo decir valores de colegios Porque eso va a variar Y no puedo decir valores de seguros médicos Porque eso va a variar O sea, cada seguro Tipo de seguro ofrece su valor Pero les voy a decir por ejemplo Una cotización o un valor muy general Que me mostraron Estudiar en Brisbane Por 6 meses 25 semanas Puede costar alrededor de 7.600 dólares Estudiar inglés Australianos Entonces pues Es una cotización O sea, si a ti te cuesta más Y no consigues ese valor Bueno, de pronto cada agencia maneja también colegios diferentes Y pues por valores diferentes Entonces No, como les digo No hay un costo exacto Pero Esos son los costos a analizar Seguros médicos Valor de la visa Valor de los exámenes Médicos Valor de la toma de huellas biométricas Y el valor del colegio Y a veces se suma un poco de material O de perder como Te vendan el paquete del colegio 9 Hablemos sobre Algo que es súper, súper, súper difícil Y que es la preocupación de todos Para venir Si la fue la mía Cuando me vine Que es la carta de evidencia de fondos Migración Pide que el estudiante Soporte los fondos Con los que se va a Sobrevivir acá Los costos de vivienda Y todo eso En una carta Con un dinero depositado En una cuenta bancaria En Colombia Equivalente al valor australiano Que piden En la que Este Ese valor Que ellos exigen Es mucho dinero Es de 20,290 Es de 20,290 dólares Por un año Si vas a venir 6 meses Te van a pedir la mitad Pues la mitad De ese valor ¿Qué pasa? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Mira Eso va a variar Usualmente lo que me comentaron A mí Varias agencias Con las que hablé Y la agencia Con la que yo me vine También Que en ese momento Era obligatorio Es que Como ya les expliqué Nosotros Migración Tiene calculado O tiene Migración Tiene clasificado El colegio Al que vas a estudiar Y el país De donde vengas En estos momentos Si vamos a hablar de Colombia Colombia está clasificada En un nivel 2 Eso significa Que no es tan grave Ni está muy bien Ni está muy mal Entonces Dependiendo del perfil Del estudiante Puede que lo pidan O puede que no Cuando yo me vine Colombia estaba En un nivel más bajo Y a mí Obligatoriamente A todos los estudiantes Le pedían Obligatoriamente Ese papel Hoy En teoría No es obligatorio Pero puede Que te lo pidan Por eso es que Muchas agencias Lo van a pedir Al estudiante Solamente para Curarse en salud Y para presentar Una aplicación Más fuerte Si tú Por ejemplo No demuestras Muchas razones Válidas para venir O muchas Como cosas Que te aten A Colombia Para regresar Migración fácilmente Te lo va a pedir Y entonces Eso va a variar Mucho del perfil Del estudiante Y del oficial Que esté revisando Tu caso O tu aplicación De visa de estudiante Y a forma De aclaración Es muy diferente Cuando tú te vienes Por primera vez Que cuando ya estás acá Y estás renovando Una visa En general Y hasta donde Tengo entendido Es mucho más sencillo Cuando tú ya Te encuentras en el país Y vas a renovar la visa Es mucho mucho más fácil A mí Yo la he renovado Dos veces Tres veces No me acuerdo Y En ninguna de las tres Me pidieron ya papel De soporte de fondos Mi recomendación Es que en verdad Traten de conseguirlo Porque Imagínense que hayan hecho Todo el proceso Todo el proceso De aplicación Y no tengan Ese documento Porque bueno No es necesario Y después Simplemente Migración Digan No mira Yo quiero Que tú me demuestres Los fondos Con los que vas a estar Allá en seis meses Entonces por eso Tú qué vas a hacer Si no tienes ese dinero Ya mismo O sea Y ya pagaste El resto de cosas Entonces es mejor Que a forma de Seguro Que lo tengas El dinero No tiene que ser Completamente tuyo En mi caso Mi papá Con mucho esfuerzo Me consiguió Poner ese dinero En esa cuenta Dejarlo quieto Por el tiempo En que revisan Tu aplicación Y dar el soporte Con esa Con esa carta Punto número diez Ya no los molesto más Ya siento que he hablado muchísimo Es sobre el alojamiento Mucha gente se pregunta Voy a Australia Pero yo no sé Si debo Conseguir desde acá Donde quedarme O qué tan fácil Sea buscar allá O qué hago Para O sea Dónde voy a vivir Cuando vaya Las agencias En general Le ofrecen a uno Algo que se llama Homestay Que significa Son familias australianas Que ofrecen ese servicio De recibir estudiantes internacionales Y ¿Qué pasa? Cosas positivas Sobre los homestay Que es Te facilita mucho O sea Te ayuda a aprender El idioma rápido Porque vas a estar Pues rodeado de gente Que hable el inglés Segundo Pues tienes Llegas ya a una casa Ya cómodamente ubicado Ya pues o sea No te preocupas Por 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 estar pensando Donde voy a vivir Y tercero Te adaptas un poco A la cultura Ellos hacen actividades sociales Los domingos se integran Mejor dicho Es como Como para estar ahí En familia Todo el rato Puntos negativos Sobre el homestay Usualmente es más caro Yo no puedo decirlo Por experiencia personal Porque nunca Porque nunca me quedé En ninguno De estos Pero lo que he escuchado Que me dicen Usualmente es más caro Usualmente queda lejos De las ciudades Lejos de Sí Del centro de la ciudad Y Hay gente que ha pasado Que ha tenido como Malas experiencias Por ejemplo Ay no me gustó la comida Ay que la convivencia No fue fácil Pero O sea Hay gente que las ha tenido Y pues vale la pena decirlo Otras opciones que hay Que tú Desde Colombia O desde donde te vayas a venir Te entres a esas páginas Online De colombianos en Sidney Marlboro Pero Chilenos en Sidney Marlboro O donde sea Y empiezas a buscar No mira yo voy a viajar En un mes Me gustaría Si alguien sabe de una pieza O lo que sea Y cotizarlo Y pues Hacer el proceso Antes de venir Y que cuando llegues Tenga donde quedarte Mi recomendación Mi sugerencia Yo que haría Si yo soy estudiante Y me voy a venir Ahora mismo Mi sugerencia Es que Paguen Una o dos semanas Airbnb Se metan a la página Airbnb Miren la ciudad Donde van a vivir Busquen una buena locación Que se ajuste A su presupuesto Y paguen Una o dos semanas ¿Por qué? Cuando vengan Y lleguen a ese Airbnb Van a estar Una o dos semanas Como ubicados Tranquilos Y aquí Estando aquí En Australia Empiezan a mirar Donde vivir Es muy diferente Que tú Por online Que por internet Te muestren unas fotos A que tú vayas Y veas Donde vas a vivir El tema Transferir dinero Online Sin que tú sepas Hombre Que tan seguro Es ese grupo Que encontraste Que tan seguro Es esa persona Con la que estás hablando Yo soy de las que creo Que nada como uno Saber a quien le va a pasar La plata De lo que le vaya a pasar Hombre O al menos Que haya más nivel De seguridad En eso Entonces Por eso es una recomendación Que en realidad Miren Que vayan Que estén ya en la ciudad Que vayan Que vayan Al sitio Que le están mostrando Pagan el bond Conozcan la gente Con la que van a vivir Las condiciones En las que van a vivir Y así es mucho más sencillo Y si de pronto Llegan las dos semanas Y no pueden Pues busquen otro Airbnb Mientras se ubican bien Pero siento yo Que esa es la opción Más sencilla Más De pronto Pues mamona Que tengan que mudarse O pues cargar Con la maleta Para otro lado Pero Es mucho más segura En mi opinión Y ese es mi consejo Y ya Eso es todo Sobre los 10 puntos Sobre la visa de estudiante Que pena un video tan largo Y que pena dos videos Pero yo simplemente Espero que Los estudiantes Que estén viendo esto O los que Potencialmente estudiantes Que quieran venir Les haya servido Todo lo que estoy diciendo Y lo que dije En el video este Y el anterior Y ya Si tienen alguna duda No les quiero decir Que me contacten Porque yo no soy agente Ni nada de eso Pero si yo sé Pues les puedo responder Si quieren saber La agencia Con la que yo me vine Pues me mandan El mensaje por Instagram Mensaje directo Yo siempre respondo Y les paso el dato De la agencia No es un proceso Y ya Les deseo Lo mejor de las suertes Ya Espero que la información Sea válida Perdón si dije Algo erróneo Perdón si dije Algo equivocado Trate de informarme Lo mejor que pude Para hacer este video Gracias por verlo Recomiendenlo Recomiendenlo Si conocen De algún estudiante Que irá a venir O que esté en el proceso Y ya Denme like Suscríbanse Y esas cosas Que se hacen Chao Un saludo Un saludo